Hola, contestando a tus preguntas que nos han hecho llegar en el canal de YouTube sobre el DIU, hay muchísimas preguntas. Me sorprende porque es un método que ya tiene muchos años, pero es muy válido y me agrada que nos preguntes. Una de las preguntas dice acerca de los hilos del dispositivo. Normalmente el DIU cualquiera, tanto el con hormonas o sin hormonas, queda colocado dentro de la cavidad del útero y las guías que seguimos los ginecólogos son estos hilitos que salen a través del orificio cervical y que a través de la vagina nosotros visualizamos para poder de aquí nosotros traccionar el dispositivo y poderlo retirar o extraer de tu matriz y sacarlo. A veces estos hilitos o guías se meten al orificio del canal cervical o inclusive pueden meterse a la cavidad uterina y es entonces cuando no encontramos esta guía para poderlo extraer. ¿Qué tenemos que hacer? Hay diversas opciones dependiendo de dónde estés y dependiendo de tu ginecólogo o del médico que te esté revisando. Podemos usar desde unas pinzas uterinas que se pueden introducir y extraer, pero actualmente con la nueva tecnología hay un método mucho mejor que es realizarte una esteroscopía de consultorio. La esteroscopía consiste en meter una camarita en un tubito muy flexible con una luz donde podemos a través de la introducción de agua ir abriendo camino a través del cervix. Es más, no se necesita colocar ni siquiera un espejo vaginal. Se va colocando esta guía y se va introduciendo, se ve el cervix, llega a la cavidad del útero y se puede ver dónde está colocado tu dispositivo. Y no necesariamente se necesitan estos hilos o guías, sino ya viendo directamente con bajo visualización directa, se mete también una pinzita flexible y se tracciona este dispositivo y se extrae. Es muy indoloro, es muy rápido y en las manos correctas, pues es prácticamente muy fácil de hacerlo. Te voy a mostrar unas imágenes, acompáñame. Mira, como puedes ver, aquí se está realizando una esteroscopía y se está introduciendo, esto es la visión que te da la cámara, se está viendo un dispositivo. Aquí se ve la localización del DIU y los hilos que están aquí introducidos. Este es otro tipo de DIU y también se está observando. Entonces directamente se puede extraer visualizando, se introduce una pinza y se tracciona sin ningún problema. Y si estuviera en ocasiones atorado, por ejemplo, en alguna superficie, pues con alguna pequeña tijera podemos hacer algún corte en la mucosa uterina y poderlo extraer. A esto es lo que le llamamos DIU traslocado o que comúnmente se llama que el DIU se perdió o se extravió. Realmente ahí está, pero lo que se extravían son estas guías o estos hilitos que normalmente salían por el orificio cervical y que se metieron, se retrajeron o a veces se salieron. Entonces, lo de hoy es hacer una esteroscopía. Es lo mejor, lo más práctico y lo que no te va a causar daño porque es diferente. Es una visión directa y no una revisión a ciegas. Entonces recomiendo que consultes con tu ginecólogo si él realiza este tipo de procedimientos o que te recomienda a una persona que esté hábil en realizar esteroscopías.